Lo siguiente, voy a ponerle un vídeo donde Sánchez directamente decía que se podía bajar el precio de la luz un 13%. Atención, véalo. Y creemos honestamente que podemos hacer una reforma energética, una reforma del sector eléctrico mucho más profunda, mucho más valiente. La nuestra lo que hace es plantear una rebaja inmediata de un 13% en la factura de la luz y desde luego lo que tenemos que caminar es hacia un uso sostenible de la energía, un uso sostenible, me refiero, más limpio. Y luego quiero que veamos otro vídeo del sátrapa de la Moncloa donde hablaba, le echaba en cara a Rajoy que subía muchísimo el precio de la luz. Escúchenle. Mire, los precios que dependen de usted no han hecho más que subir durante sus años de gobierno. Y le voy a dar varios ejemplos. El primero, ha aumentado en un 52% el precio de los medicamentos, ha aumentado en un 10% la factura del gas, ha aumentado en un 16% la factura del agua y ha aumentado en un 13% la factura de la electricidad, señor Rajoy. Usted le sale muy caro a los españoles, le sale muy caro, señor Rajoy. Y para colmo, don Roberto, para endulzar todavía más toda esta hemeroteca, quiero que vea un vídeo de la tonta del bote diciendo que el problema no es la subida de la luz, sino, atención amigos, que quién plancha o no plancha en las casas. Escúchenla. Y yo creo que esta es una virtud que tenemos los españoles, que en cualquier situación le sacamos ironía a las cosas. Yo creo que algunas mujeres estaríamos dispuestas a pensar no tanto a qué hora se pone lavadora y se plancha, sino quién plancha y quién pone la lavadora, que es el temazo. El temazo es quién lo está haciendo eso, porque hay por ahí unas estadísticas que factura de la luz aparte dicen que la seguimos poniendo mayoritariamente nosotras, planchando mayoritariamente nosotras. Así que para añadir un poco más de ironía al asunto, el temazo es a ver quién pone esto y quién plancha a la hora que le toque planchar. Yo creo que la noticia importante es que la factura de la parte fija se va a abaratar en casi un 3%, un 2,7. que los planes en materia de energías limpias y renovables del Gobierno van viento en popa, porque somos un país que tiene que hacer una gran transformación en esta materia y que nos van a permitir seguir avanzando en la rebaja de la factura de la luz. Piense que nosotros tenemos planteado en apenas cuatro años una rebaja muy importante de casi el 13% en cuanto que empiecen a funcionar de manera mucho más intensa las energías limpias. Esto es muy importante. Y luego, este juego de horarios también tiene un sentido cívico, que es también intentar utilizarlos en los horarios que también ayudan a la sostenibilidad medioambiental, porque también eso entra en juego con los picos en los que la electricidad también, no solamente es más cara, sino también genera muchos más costes de producción y muchos más problemas de producción. Quiero decir que tiene también eso un sentido al margen de la ironía. ¿Qué opina usted? Bueno, lo de la quien plancha o no plancha es una auténtica vergüenza. Es la vicepresidenta, nada menos la vicepresidenta de cinco estrellas. Es más tonta, es que verdaderamente es una retrasada mental. Respecto a lo que dice el sátrapa de Moncloa, bueno, ¿qué va a decir si es un indigente mental? Es que es un indigente mental, no sabe lo que tiene entre manos. Pero lo que sí ocurre es que tenemos la electricidad, señoras y señores, más cara de Europa. Es hoy tres veces más cara que la de Estados Unidos y el doble que la mayoría de los países europeos que compiten con nosotros, sobre todo los países del este. ¿Y esto a qué es debido? Bueno, pues a la política marxista-ecologista de este gobierno, del anterior, del cobarde y traidor de Rajoy y del otro indigente mental, Rodríguez Zapatero. Porque eso viene de largo. Bien, ¿y qué es lo que pasa? Que tenemos que producir electricidad con aerogeneradores, que cuestan más de cuatro veces lo que cuesta generar la energía nuclear y el doble de lo que cuesta generar con los ciclos combinados de gas y la energía fotovoltaica, que en España, oh casualidad, porque en otros sitios es que cuesta 30 euros por megavatio hora y aquí lo estamos pagando a 90 o 120. Entonces, estamos pagando unas subvenciones brutales a los marxistas-ecologistas por este tema. Y bueno, volvemos a algo que te voy a decir antes. Es que los españoles se comportan auténticamente como borregos. Y no me extraña que el sátrapa diga que en el año 2050, como borregos que son o borregos que somos, tendremos que comer alfalfa porque ya no podremos comer carne. Entonces, este es el problema. El problema es que tenemos una sociedad que está completamente desvertebrada. Y por otro lado, tenemos una oposición que son tan culpables de esto como este sátrapa. Porque todo esto viene ya de la época de Zapatero y de la época de Rajoy. Ahora, el tema se ha agudizado y se ha agravado, pero los fundamentos de que hoy tengamos una energía que vale tres veces, señoras y señores, tres veces la que vale en Estados Unidos y el doble de lo que vale en la mayor parte de los países europeos que compiten con nosotros, que son los países del este de Europa. En Polonia, Checoslovaquia, Rumanía, vale menos de la mitad que en España. Don Roberto Centeno, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Cuídese usted mucho. Muchas gracias.